Hoy os traigo un PC, os traigo un equipo que está preparado para el futuro. Os voy a explicar para qué tipo de usuario, qué características tiene, qué pros, qué contras y sería este de aquí. La gente de AC Magic me lo ha enviado, es el AC Magic 2FA y ¿por qué digo que está preparado para el futuro? Muy sencillo, porque en primer lugar tiene inteligencia artificial, tiene una NPU que es bastante potente, luego lo vamos a ver evidentemente no es como una tarjeta específica para eso, es una tarjeta dedicada pero bueno, tiene ya una NPU que ya es ciertamente considerable y también tiene Wi-Fi 7 el hecho de que tenga Wi-Fi 7 quiere decir que ya es una Wi-Fi que está preparada para el día de mañana cuando cambiéis de router y tengáis un router que sea Wi-Fi 7 ya lo va a tener incorporado. La tarjeta gráfica también es muy potente, es un equipo que la verdad es que me ha gustado bastante, así que si estás interesado en ver cómo funciona, qué características tiene, quédate y empezamos. ¿Por qué considero que es tan importante este equipo y por qué me he decidido a probarlo? Muy sencillo, por el procesador que lleva. Lleva un procesador Intel, aquí lo podemos ver pero es un Intel de última generación, lleva un Ultra 7, este modelo en concreto lleva el 155H, luego vamos a ver que hay dos modelos de procesador, el 155 y el 125 y para que os hagáis una idea, es un procesador que es muy muy reciente, lo lanzaron en el último trimestre del año pasado, por lo cual vemos que es un modelo de última generación y dentro del mismo chipset, ¿qué es lo que lleva? Lleva la CPU, la GPU y la NPU. ¿Qué es esto de la NPU? Pues muy sencillo, la NPU sería una parte específica del procesador o sería un chip específico del procesador para Inteligencia Artificial. Esto es lo que distingue este equipo de las versiones anteriores. Ya hace tiempo, ya hace bastante tiempo, yo os venía explicando que la Inteligencia Artificial lo va a dominar todo y que dentro de unos años, y esos años ya han llegado, ya estamos aquí, muchos ordenadores y teléfonos móviles no se van a medir por la cámara que llevan, por los megapíxeles, en el caso de los teléfonos móviles evidentemente, o los procesadores por el número de núcleos, por la gráfica, se van a definir por la NPU que llevan, por la capacidad que tienen para procesamiento de Inteligencia Artificial. ¿Por qué? Porque dentro de muy poco de todas las aplicaciones y todo va a correr sobre Inteligencia Artificial, evidentemente hay parte que va a correr en la nube, pero parte que va a correr en local. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una NPU que hace ese trabajo, ese trabajo lo descarga del procesador y vamos a tener una parte que es específicamente para cómputo, que sería la CPU, otra que sería para la parte gráfica, que sería la GPU y luego finalmente tendríamos la parte de Inteligencia Artificial con esta NPU. Y esta NPU es una NPU bastante potente. ¿Por qué? Porque es una NPU de 1,4 GHz que tiene 20 T OPS, o lo que es lo mismo, tera operaciones por segundo, o lo que es lo mismo también, 20 billones de operaciones por segundo. Y para mí aquí es donde radica la potencia de este equipo. Evidentemente, la NPU que lleva es una NPU que está bastante bien para este tipo de equipos, para lo que sería un ordenador doméstico, no tiene nada que ver con las tarjetas gráficas específicamente diseñadas o con las tarjetas que son específicamente para Inteligencia Artificial, que valen como cuatro veces este equipo, pero sí que para la gente que está empezando, para la gente que tiene curiosidad, para la gente que quiere entrar ya en el mundo de la Inteligencia Artificial, es un buen equipo para empezar, para hacer tus primeros pinitos dentro de la Inteligencia Artificial, por ir dando tus primeros pasos, porque como ya he dicho muchas veces, dentro de muy poco tiempo, el que no esté metido dentro de la Inteligencia Artificial, el que no la controle, se va a quedar fuera de juego. Y ahora sí, vamos a ver las características técnicas de este equipo, porque aparte del tema de Inteligencia Artificial que os he comentado antes, vais a ver que es muy muy potente. En primer lugar, el procesador, tiene un procesador, como os he mencionado antes, que es un Ultra 7 155H, que es muy potente, ahora os lo voy a explicar, también estaría con el 125H, que es un poquito menos potente, pero la parte de Inteligencia Artificial sería la misma, y que es lo que caracteriza a este procesador, la cantidad de hilos que tiene, es decir, la cantidad de sus procesos que puede llegar a manejar. Tiene un procesador que tiene 16 núcleos y 22 hilos. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo, porque tiene tres tipos de procesador o tres tipos de núcleo dentro del procesador, que serían unos de alto rendimiento, otros de alta eficiencia y otros de muy alta eficiencia. ¿En qué consiste? Consiste en que los de alto rendimiento son 6 núcleos de alto rendimiento, es decir, cuando tenemos cargas de trabajo muy muy exigentes, cuando tenemos que hacer cargas muy pesadas, cálculos muy potentes, ahí tendríamos 6 núcleos, que estos 6 núcleos con el hipertreading se quedan en 12, doblamos por 2, ahí tendríamos ya 12 hilos, luego tenemos 8 de alta eficiencia, que serían unos núcleos que son de menor consumo y son los encargados de hacer tareas de menos carga, por ejemplo, como sería leer el correo, cositas así, cosas que exigen muchísima menos carga de trabajo y después tendríamos otros dos que serían de ultra alta eficiencia, es decir, serían unos procesadores, dos procesadores en concreto, que consumen muy poquito, que sería para tareas que necesitasen una carga de trabajo muy muy pequeña, por lo cual tendríamos los de alto rendimiento, que serían 12 hilos, los 8 de alta eficiencia, más los otros dos de muy alta eficiencia, tendríamos estos 22 hilos, si venimos a ajustes, venimos a sistema, venimos a información y en primer lugar aquí vemos el procesador, es un ultra 7 155H y algo que también es muy importante es que es el Windows 11 Home, no es la versión Pro, es la versión Home y si venimos al administrador de dispositivos, aquí vemos el neural processor, es decir, el NPU, aquí está, iBost, si venimos a los procesadores, aquí vemos los 22 hilos, aquí si los contáramos hay 22, y que más características tenemos, en primer lugar en cuanto a la GPU, en cuanto a la gráfica, es una gráfica que está embebida dentro del propio chipset, como he dicho antes, pero es bastante potente para ser una gráfica embebida, por qué, porque también monta la última gráfica o las últimas gráficas de Intel, es una Intel ARC Graphic y es una gráfica que tiene 8 núcleos Xe, por lo cual es muy potente, mucho más que las versiones anteriores, le da una gran potencia gráfica, de hecho con ella se puede jugar a bastantes juegos, vuelvo a decir, no es una gráfica como puede ser una gráfica dedicada de última generación, pero sí que se puede jugar a bastantes juegos, luego vamos a ver un benchmark y vais a ver que lo da bastante, bastante bien, por supuesto, la PCI es una PCI de cuarta generación y después en cuanto a conectividad, qué es lo que tiene, tiene en cuanto a conectividad un puerto Ethernet de 2,5 gigabit por segundo, eso le da muchísima velocidad y luego la Wi-Fi, como he mencionado antes, es una Wi-Fi de última generación, es una Wi-Fi 7, la Wi-Fi 7 tiene unas características que ahora no voy a explicar, que la hacen bastante más potente que las predecesoras, que la Wi-Fi 6E y por supuesto la Wi-Fi 6 y las versiones anteriores, es un estándar Wi-Fi que va a durar muchísimos años, porque ya tiene muchísimas características que va a ser muy difícil de superar, evidentemente como todo en esta vida, con el tiempo se superará, pero os garantizo que el Wi-Fi 7 es un estándar que se va a quedar muchos años y ya tenemos un ordenador que en este caso ya está preparado con la Wi-Fi 7 para todos los cambios que puedan venir, venimos a los adaptadores de red, vemos que tiene un puerto de 2,5G, un puerto Ethernet y algo que es importantísimo es esto de aquí, que es un Wi-Fi 7, por lo cual la conectividad es muy grande. Y después en cuanto a más conectividad, tiene puertos como podemos ver aquí USB 3.0 traseros, 3.0 delanteros y aquí tiene un USB, en este caso un tipo C, USB tipo C, lo único que no me gusta de este equipo es que aunque es un procesador Intel no tiene un USB 4 o lo que es el mismo Thunderbolt 4, se queda en el USB 3 de 10 Gbps, no tiene el último estándar de 40 Gbps, pero bueno, la verdad es que no lo podía tener todo. A este equipo podemos conectarle tres monitores, un monitor como podemos ver ahora que está conectado a través del puerto USB-C, aquí tenemos los otros dos puertos USB-A y después en la parte trasera, como podemos ver, tenemos el puerto de 2,5G, otros dos puertos HDMI para conectar otros dos monitores y finalmente los otros dos puertos USB-A. Viene montado con 32 GB DDR5, lo podemos ampliar hasta 64 y admitiría hasta 96 GB DDR5. Tiene un Bluetooth 5.5, no 5.2, por eso tengo el ratón conectado de manera inalámbrica, no utilizo el típico adaptador USB para el ratón y luego como podéis escuchar es ultra silencioso. Ahora mismo está conectado y la verdad es que no mete mucho ruido, de vez en cuando sí que soplo un poquito más, pero suele ser bastante silencioso, también va a depender evidentemente de la carga de trabajo que le pongamos. Lo voy a conectar y vamos a hacer unos test de rendimiento, le vamos a hacer unos benchmark, vamos a ver qué velocidad de lectura y de escritura nos da el disco, el wifi 7 no puedo hacer un test porque de momento no tengo un router que sea wifi 7, pero os traeré un router wifi 7 y lo probaremos con un wifi 7 y vamos a ver cómo se comporta este equipo. Venga, vamos a conectarlo y vamos allá. Nos venimos a Crystal Disk Mark, vamos a ver qué velocidad nos da el disco que viene de serie, le doy a Start y nos vemos cuando haya terminado. Aquí está, ya ha terminado, viene montado un disco de 1 TB de almacenamiento y vemos que en lectura nos ha dado 3759 MB por segundo y en escritura 1584 MB por segundo. No está nada mal, no es de los más rápidos, evidentemente podemos cambiarlo por un disco más rápido o de mayor capacidad, pero bueno, para un uso normal es más que suficiente. Y después en cuanto a los IOPS, en cuanto a los IOPS, aquí lo podemos ver. Y ahora para ver el rendimiento vamos a hacer un test con Cinebench. Lo abro, aquí está y le doy a Start. Al igual que antes lo pauso y nos vemos cuando haya terminado. Aquí tenemos ya los resultados y como podemos ver, han salido bastante, bastante bien. En multicore ha dado 895 puntos y en single core, es decir, el mononúcleo, 102 puntos. ¿Esto cuánto es? Esto es mucho. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con estos test que hice con el Geekom, con el A7 y con el IT13, vemos que es muy superior. El Geekom A7 lleva un procesador AMD con muchos núcleos, muy potente, y vemos que en multinúcleo lo ha superado y que en single core, pues es básicamente lo mismo. Le supera, pero por muy poquito, el A7. Y sin embargo, con el Geekom IT13, que es un procesador Intel, en este caso es un i9, no un i7, sino que es un i9 que tiene 20 hilos y 14 cores. Fijaros que en multicore es muy superior, el rendimiento es muy superior y también es superior en single core, teniendo en cuenta con que esta versión de i9 también es una versión muy nueva, es una versión muy reciente. Por lo cual vemos que la C-Magic F2A es muy potente, tiene unos test muy rápidos y eso que tenemos que tener en cuenta, que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando sean aplicaciones específicas para inteligencia artificial, no es capaz de medir realmente el rendimiento que da y será muy superior a todo esto, porque va a aprovechar la NPU para realizar todos los cálculos que hagan falta para la inteligencia artificial. Como habéis podido ver, es un equipo bastante potente, es un equipo bastante capaz y como conclusión, ¿a quién le recomendaría yo este equipo después de haberlo probado? Muy sencillo, aquellos que o bien quieren empezar en el mundo de la inteligencia artificial, quieren ya adentrarse y dar sus primeros pasos, quieren hacer sus primeras pruebas o aquellos que quieren un ordenador que les valga para el futuro, porque a través de la Wi-Fi 7 del puerto de 2,5 y que está preparado para inteligencia artificial, aunque alguna de estas cosas ahora no te hagan falta porque no tengas el router Wi-Fi 7 o porque de momento tú no estés interesado en la inteligencia artificial, sí que tienes un equipo que para el día de mañana no se te va a quedar corto porque ya lleva todo esto incorporado. Vuelvo a repetir, la parte de inteligencia artificial es bastante potente porque tiene 20 TOPS, pero bueno, también tened en cuenta que esto no es una inteligencia artificial como puede ser un servidor con unas tarjetas gráficas específicas de inteligencia artificial, pero sí que para empezar a aprender sí que te puede venir muy muy bien. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo, en la parte de abajo en las notas te voy a dejar los enlaces para poder comprar el equipo, si me dan algún código de descuento también os lo voy a dejar ahí y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like y compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar. Un saludo, adiós, bye bye.